Hemos estado en calle Alcasavilla donde hemos sufrido una carga policial desmedida sin promediar ninguna razón. La policía no se ha identificado, no ha hecho caso a representantes del Congreso de los Diputados del Parlamento Andaluz. Lo que esperamos es que la subdelegación del Gobierno no vuelva a permitir una carga de este tipo y que la policía actúe y sobre todo se identifique, cosa que no ha sucedido. Vamos a ver cómo se desarrolla la noche y que la policía y sobre todo la subdelegación del Gobierno puedan responder como es debido.